Muy buenas a todos gente, que tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos al reposo de Roland, a Borderlands, a Pandora, Borderlands 3 y a este perdidísimo rinconcito de Youtube donde seguimos tropocientas horas después con estas aventurillas en las 6 galaxias y nada, que muchísimas gracias por pasaros por aquí. Como veis hay una pistola nueva en la ciudad, tenemos pistolita nueva de Jacobs porque ayer, lo último que miré antes de irme, fue un correo de estos que te mandan las empresas, bla bla bla, en la zona social del menú principal y me mandaron este revólver épico, que es que comparado con el legendario que tenemos, me mejora el daño que es sobre todo el problema que ya le veía yo al legendario que tenemos, entonces, aunque ya sabéis que me mola mucho llevar cosas legendarias bueno, el revólver el pobre ya se ha quedado un poco atrás, así que vamos a llevar este, por ahora, bueno, tres épicos, un legendario quiero decir, tampoco vamos mal de armamento por ahora y este de Jacobs, bueno, como tenemos que ir a la santuaria y supongo que hoy, más tarde, para seguir la historia principal pues pasaré y probablemente lo colgue allí en la habitación de casa, digo yo, porque tendrá más valoración entiendo que la otra que tengo allí supongo que sí eh, algo más, nada más, creo nada más, que, bueno, en cuanto a misiones hoy teníamos que terminar las secundarias que habíamos dejado pendientes ayer que era la de la infancia de lo de Angel, Jack y tal, que lo vimos ayer y lo de eh, la conservación de la fauna que fue ayer o antes de ayer bueno, ya sabéis que aquí yo como juego de días en días me lío así que es la de volver a donde Tina Mordecai, bueno, ahí está la explicación, ¿no? Brick, que era sin que Mordecai se entere, seguir a Talon bueno, primero vamos a hacer esta porque era aquí, ¿no? era ayuda a arreglar el purificador de agua para Vaughn y emprende un largo y peculiar viaje por el baúl de los recuerdos claro, esto no sabía muy bien que tenía que ver una cosa con la otra y es que es aquí al lado, creo así que vamos a empezar por esto porque no sé si la idea será que seguir tirando del hilo de de los recuerdos de Angel, de Jack o ah, bueno, claro que esto era un claro, yo pensaba que era un satélite o sea, un satélite os acordáis que la primera vez que lo vi, pensé que era un cañón y no, claro, debe ser el suministro de agua pero que debe tener, claro como Angel estaba metida en todo el sistema de Hyperion igual tiene cosas de... a ver ejecutando cambio de fase ahora todo encaja efectivamente, los recuerdos de Angel contenían la información que necesitaba parece que el purificador de agua de Hyperion tenía un chip de obsolescencia programada simplemente tengo que anularlo y podremos olvidarnos de esta tontería del chip de agua lo logramos, busca cámaras y lo único que hizo falta fue revivir la infancia traumática de un ángel caído avisa a Bon de que su purificador de agua ya está listo vale es que yo no lo recuerdo porque me lo plantean todo de tal manera como que todo era de algo que pedía Bon desde un principio de que no funcionaba su purificador de agua como si me hubiera saltado un paso, ¿sabéis? lo de Bon diciéndote oye, que no me funciona el purificador, a ver si puedes ayudarme y yo creo que eso nunca pasó, ¿no? nosotros encontramos el almacén en el laboratorio de Tannis y ya está, ¿no? y de ahí salió el rollo de lo de Angel que me moló mucho, pero que no sé hasta qué punto tenía relación con esto no sé bueno, vamos para allá vamos a darle la buena noticia de que ya tienen agua aquí agua potable como Dios manda estas... ahí vale estaría bien, sí vale ok me dan un escudillo raro que entiendo que me va a dar bastante igual después del escudillo de ayer, ¿no? lo que viene siendo y... eh... no toca irse a... esta que era en Villabum que Villabum tenía viaje rápido así que... vamos para allá saludar a Brick, amor de calle, a Tina antes de quizá alargarnos ya... para siempre... ¿no? de esta zona entiendo que vamos a la santuaria y luego ya... a por ellos, ¿no? a por los calipso a ver, Brick que el otro día hice la misión, pero no pude venir Talon ha pasado junto a nosotros y Mordecai la ha seguido ¡vamos! ah, vale, que es que sigue aquí eh... ok ¿dónde? ¿dónde? ¿te sigo tú? pensé que ya estaba ¡Hola, Tina! pensé que ya estaba la misión, pero no habrá una explicación entonces de por qué Talon se fue por ahí de paseo o qué ¡ah, mío! ¿todo este tiempo has sabido que no estaba? claro, tío hace tiempo que se va por su cuenta para preparar este nido parece que los busca cámaras también la ayudaron a estar lista para alimentar a su cría con ese zumo de cerebro eh, oye muchas gracias qué chulo, vale, vale o sea que sí que había una explicación ok de nada, hombre parece que Brick nos ha tenido todo el día de aquí para allá, ¿eh? pero no pasa nada porque así el bebé podrá alimentarse cuando salga del cascarón gracias por cuidar de mi chica se cuida sola muy bien se cuida más que bien sola y más bien que va a cuidar aquí de el pequeñajo o la pequeñaja ok pues muy guay y buenas vistas, por cierto para el nido también me han dado un francotirador que entiendo que no me va a convencer pero echémosle un vistazo va a ser que no vale pues nos vamos a la santuari gente ¿no? sin más vámonos a santuari y al lío a ver cómo hacemos no sé nos juntamos todos ataque frontal no sé iremos donde las torretas supongo de la otra vez o a otro sitio a ver qué pasa aquí debería ir a hablar con claptrap si pudiera abajo me refiero porque no me ha dicho nada pero no sé hasta qué punto me faltan o con Eli echar un vistazo a ver si me faltan piezas no sé bueno vamos a hacer el ritual de siempre ¿qué miras ahí? ¿qué buscas? vale aquí no tenemos nada y aquí sí que quiero entiendo colgar esto es valoración 310 es 310 y tú eres 373 vale compra o saquea armas de calidad naranja no me fastidies no me fastidies que puedes buguear o sea cuenta que cojas aquí que cojas de tu propio de tu propia pared armas naranjas como si lo hubiera saqueado nueva porque acaba de saltar el no acaba de saltar el el este tú el el logro o el reto llámalo como quieras simplemente por hacer eso por coger y soltar de la pared que bueno a ver cuando termine la historia principal y se me abra esto habrá que ver porque igual hay algún logro de estos o algún no que tengas que conseguir saquea no sé cuántas naranjas que igual me pongo ahí un día a coger y soltar y coger y soltar y vale dinero dinero no lo había pensado hola eh digo no lo había pensado que me dará para comprar algo no o bueno a ver porque que tengo cuánto tengo yo cuánto tenemos gente tenemos 200.000 no joder 200.000 423 no serán más baratas vale 423.000 podemos francotirador pues va a ir para francotirador me temo si va a ir para francotirador ahora que puedes llevar más puedes comprar más me encanta como funciona el sistema y en 180 nada y en 180 nos quedamos vale vale vamos espérate voy por aquí vale hombre tranqui vamos por por aquí hola quiero mirar vale vale no aún faltan bueno lógicamente faltan piezas que conseguirle a a ellie y claptrap que vale claptrap no está porque está en el puente claro vale claro cuenta hay un bug aquí lógicamente no podría pasar esto porque claptrap no está aquí pero debería estar me pasa que al hablar como cuando te alejas te hablan por radio y él está en el puente porque la historia principal lo exige ok pero bueno verónica va pillando formas vale pues nada nos vamos al puente gente aquí por cierto vale no me faltan dos por encontrar vale dos asesinatos por hacer esto 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 estaba así esto estaba así siempre no verdad o o no sé o nunca me había parado a mirarlo la verdad por ahí está claro que parece que es como un tablón de anuncios de alt pero no sé bueno oye pipi que susto tú venga va a ver lilith cuéntanos siguiente paso jefa no me acostumbro a verla en modo sirena la verdad vale el amplificador de eridio de tanis está en su sitio y las fuerzas de bon están listas esta es la mejor oportunidad que vamos a tener para derrotar a los calipso está entrando una transmisión los calipso vale esto va a ser interesante eh cosechañordos mirad esto mirad por la ventana tronos para dejar con el culo torcido que narices que dices pero que dices que nos va que nos va a lanzar pero tío demonios está pasando es la puñetera luna palurdos la llave de la gran cámara ha estado enfrente de vuestras narices todo este tiempo gañones veréis tenía pensado succionar a unos cuantos monstruos de la cámara para cargarla yo misma pero luego nos disteis a la mema de vuestra sireniza y ahora Troy puede usar eridio cuando cargue elpis la gran cámara se abrirá le extraeré el poder al monstruo y seremos dioses os invitaríamos a nuestra casa para el gran día pero es una celebración familiar nos vemos en el fin del mundo estoy condenado a menos que tengo tiempo de unirme a los hijos relaja la raza claptra lilly debemos evitar que Troy abra la gran cámara pero mientras siga obteniendo el poder del eridio será prácticamente invencible pues cortemos su suministro busca cámaras cuando Tannis inutilice las torretas liderarás un asalto terrestre vale me lo pido exacto ¿seguro? tenías razón tenemos que correr hacia el peligro vamos gente busca cámaras equípate bien y despídete ha llegado el momento habla conmigo antes de bajar colega vale como que no me no sé se me hace raro se me hace raro a ver sé que sé que va a haber muchas más horas de juego luego pero se me hace raro que esto esté como casi enfocándose hacia el final que me mola mucho he dicho que en Borderlands usen muchísimo siempre desde siempre la luna pero igual se están flipando demasiado eso es la llave de la cámara pero pero y que narices pero pero sabe dios el megabicho que va a haber dentro de ahí no entiendo que la llame en la gran cámara vale despídete de Tannis venga va que por cierto Ava se viene con a ver tiene probablemente más ganas que yo a los Calypso pero no sé no sé bueno espero que sí que esté más que preparada después de lo de Maya me vi perdida ya te haces a la idea pero tú saliste adelante tú nunca te detienes ante nada busca cámaras venga vamos a aplastar a esos dos juntos por Maya a tope yo la veo no sé la veo que se lo cree la veo preparada pues a por ella tú a ver loco mira soy un experto en salvar el mundo así que te daré un pequeño consejito recluta cuando las horrendas fauces de la muerte se ciernan sobre ti recuerda que hay muchos más busca cámaras en el universo así que no es que nos vaya a afectar demasiado los invasores carmesíes ya se me da de lujo esto de animar a la gente bueno iba a decir que seremos tantos en Pandora y ahora estamos desperdigados por las estrellas vale Marcus Hammerlock Hammerlock estará en su cuarto o como puedo despedirme de él que iba a decir que Claptrap me iba a decir ja eso te lo que eres tú pero en el fondo me echarás de menos bueno a ver conociendo a Claptrap y que básicamente ha visto a todos los personajes a todos los cazadores de todos los juegos igual es cierto que en fin que no pasa nada que se espera la próxima remesa y listo Hammerlock estará aquí ah vale pues sí sí está aquí que tal un regalo un no sé qué ah otro revólver parece muchas gracias a ver bueno prefiero el otro que tengo así que ok pero muchas gracias me lo quedo Marcus sí que se podía estirar también porque creo que no lo va a hacer pero Marcus podría vale iba a decir sí no sé por dónde bajar ya sé por dónde busca cámaras cuando salves el mundo nadie podrá decir que el viejo Marcus se quedó de brazos cruzados así que por esta vez aquí tienes algo de munición gratis en serio no le digas ni pigo a nadie no te mueras es mi mejor ya 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 lo sé ya bueno a ver conociéndole poco más podíamos esperar es que tengo la munición llena Marcus lo siento tío pero vale gracias por el gesto vamos a ver a Eli y luego a Moxie me gustaría decirte que me da pena ver cómo te vas busca cámaras pero tú y yo sabemos que no es verdad protégeme bien ese culito que tienes te estaré animando vale cero vale cero está aquí claro no estará donde los sí ya es la hora la guerra acabará pisotealos a tope falta Moxie solo ¿no? a ver conociéndome y supongo que lo que vamos a hacer ahora no durará no lo sé o sea no dará tiempo a hacerlo hoy todo más lo que luego falte porque sigo pensando lo de la escritura heridiana y eso tiene que ser pues para el post juego quizá ¿no? supongo para después de la historia principal Moxie que me voy a la guerra final final es la idea te entiendo guiño guiño codazo codazo que guay bueno nos nos da uno voy a mirarlo no sé si va a ser a ver daño tal pero bueno no me convence no me convence me quedo con lo que tengo yo creo no aparte mirar es cambiar entre ráfaga de tres disparos y semiautomático o sea que no es mi rollo de dal es el tipo de armas de dal que yo no uso tiene que ser que tenga automático si no pasando pero muchas gracias Moxie se agradece Moxie puedo probablemente no no puedes una última rondita a todas a ver que pasa soy tan capaz como el tarugo ese oye bien bueno vale eh vamonos a hablar con Lilith tú y iremos eso iremos donde las torretas entraremos a saco y a ver que pasa joe no me esperaba lo de la luna la verdad lo del otro gastando heridio en la llave que es la luna en fin cuéntame Lilith algo más antes de irnos todo listo colega así preparado y guapo y con un pelazo envidiable es hora de destrozar a los hijos y acabar con los calipso ve a reposo de Roland Bon y Tanis te estarán esperando vamos allá hora de aniquilar a esos calipso y salvar Pandora y luego nos vamos de cuerda en Tino Males al lío vale vámonos bueno no hace falta entiendo puedo viajar desde aquí no o no si Dora Filodemoníaco y al final supongo que eso que las zonas que no he podido ver bueno claro aquí probablemente las zonas que no he podido ir o que no he ido yo probablemente sean igual zonas de asesinatos porque nos faltan dos igual son zonas de asesinato de cero pero bueno como sé que luego tiene pinta entiendo que lo de la escritura heridiana será para después del final de la historia pues ahí ya luego me liaré yo al 100% de los mapas ahora mismo nos vamos a reposo de Roland vámonos y estamos en nivel 40 ¿no? ni tan mal ¿no? vale quiero hacer una cosa eso para vender y ok ¿dónde estás? ojo como mola claro lo que no sé es lo que va a abrir eso eh uff así se las gastan las leyendas hostia puta vaya viejecito nos hemos pegado ¿has adquirido mi amplificador heridia? es la hora busca cámaras cuando derribes las torretas arrasaremos la fortaleza juntos pues nada hacerse la heroína siempre que me imaginaba salvando el mundo me tocaba curar una bioplaga que yo misma había causado sin querer vaya tiene pinta de ser peligroso ¿qué pasa que te da superpoderes o qué? me entran ganas de chuparlo a Tannis no le va a pasar nada es que yo tengo bastante miedo de que le pase algo a alguien y Tannis tiene todas las papeletas la verdad entiendo que se ha ido para allá te espero más adelante si voy a trabajar como heroína a tiempo parcial debería usar el argot ¿no? manos manos a la obra alcanza a Tannis ok voy 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 a pillar un coche supongo ya estás metiendo prisa acabas de estrenar las alitas prácticamente vámonos vámonos espera que te estoy viendo salir aquí estás despeja la zona busca cámaras tengo que concentrarme mientras le susurro ñoñerías eléctricas a esas torretas vale cuando despeja la zona entiendo que te refieres a no te quedes atascado me cargue a estos supongo ah no vale te refieres a que me cargue a estos de aquí es que tengo el este y estoy muy cerca yo creo ¿no? para el quería usar esto pero estoy muy cerca fuera tiremos esto y yo todo lo que lo es y no 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 como esto ya lo vimos ya sabéis vamos a saco ejecutando cambio de fase ¡que empiece el caos controlado! ¡que guay! vale, pensaba que las iba a desactivar no, no, las ha pasado a nuestro lado perfecto, nos vamos a la catedral Tannis, no sé como, bueno, iba a decir, ¿te llevo? no, entiendo que no, no, tú ya vienes sola vas sola, ¿cómo lo hacemos? vale, catedral de los dioses gemelos espérate como mola ¡como no, como debe ser en todos estos juegos de muchas, muchas horas, pues toda la gente que has estado reuniendo, ayudando, salvando, etcétera, pues se viene a echar una manita todos estos entiendo que no hace falta que les haga nada o sea, podría ignorarlos, pero no sé por qué no estoy disparando misiles, por cierto no, no, no te quedes atrascado, gracias esperaría que el coche se fuera recuperando un poquito, pero no sé si voy a poder no, 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 no Vale, he visto, espérate, porque he visto un No sé qué es Oh, Dios, por aquí igual no es He visto un, no sé si son piezas de claptrap Algo de Typhoon de León, quizá Tampoco es que No he mirado ni el mapa, la verdad O sea, no he mirado Ni cómo es el mapa de este sitio Sí, vale, tenemos, bueno, es grande suficiente Y tenemos cosas de Typhoon, así que lógicamente Espera, ¿qué? Vale Ok, Zane, lo que tú digas Sabía que hoy no me iba a dar tiempo, pero ya si encima No va directo al grano, sino que encima Hay cosas secundarias de por medio Pues lógicamente Espérate, que está el motorízate a ti, a ti, sí Aquí, loco Una cosa, no tengo, no sé si tengo No tengo nada, ¿no? No, más Vámonos A ver Quiero ver eso de Typhoon de León Que había por ahí Vale, y es por ahí arriba Es que eso no se puede romper, parece Vale, igual es que estaba disparando donde no había nadie También puede ser Vale, a ver qué nos cuenta esto Cada vez había más y más soldados de Atlas en Pandora Así que decidí que ya era hora de partir Bueno, Leda y yo empezamos a hacer los preparativos para irnos a Necrotafello Suministros, astrolabios, hasta compramos un par de robots en el desierto Nos despedimos Yo fui a la tumba de Atlan y le planté un pino Que se joda, ¿eh? Y ahora, solo quiero que los historiadores me paguen esta serie de Echo para poder largarnos de aquí Vale Pues al final, no lo sé Al final a lo mejor el rollo que yo tenía en la mente, ¿no? De que igual era el padre de Marcus No, van por ahí los tiros Porque parece que se largaron Y quizás Se largaron, se quedaron, no sé Ahí, en Necrotafello O sea donde sea eso Por aquí así de primeras Creo que no veo mucho más con lo que juguetear Así que vámonos al coche Si puedo, si puedo Y a ver que tenemos por aquí Vale, hay algo aquí Hay algo ahí debajo Ahí debajo me puedo deslizar Y hay algo, supongo Ah, sí, vale Lo va a decir o no Pero sí ¿Qué tenemos por aquí abajo? Algo Sí, una escritura heridiana Que ya lo he dicho A estas alturas tiene toda la pinta, ¿no? De que es algo para luego Para después del juego, vamos Una vez acabada la historia Vale, pues sigamos Eh, no, sigamos, no Que me he dejado Esto Eso es demasiado resistente Y la idea ahora Supongo que es esa Quitarle el heridio Que está usando Troy, ¿no? Robar Bueno, robárselo Destruirlo No sé No sé Como narices lo vamos a hacer Pero algo habrá que hacer Pense que podía pasar Pero no Algo por ahí Parece que no Intentemos no caernos otra vez Gracias Vale, perdón Eres de los míos Que es demasiado tentador Atropellar a estos Vale, estamos todos aquí Soldados de Atlas Por Riz Está Ava Está Tannis Jakobs también manda saludos Vale Algo por allí No lo sé Marca un motorízate Pero quería mirar Voy a romperlo Ahí dentro Vale, simplemente es el motorízate No, no hay nada más detrás Parece No Ah, vale Escaleras Por aquí Vale, no Adiós Tina nos ha dado La llave boom De la puerta, ¿no? Sí Vale Grande Tina Como siempre Y estos dos Listos y dispuestos Eh, disparito ¿No? ¿Qué pasa, puertita? No vales nada Abba, Abba No te flipes, ¿eh? Nada, Abba Tú no vales pa' Abba Tú no vales pa' Abba Es que miran canciones sobre esto Ay, Dios Tina Colega Lo estoy pegando Vámonos Vámonos Ya llegamos, Troy Ya llegamos Uff, creo que acabo de hacer un coláter al ir rebotando la bala, ¿eh? Vale Vale, lo tenemos, tropa Lo tenemos Por aquí Nada De nada Lógicamente el rapiñe ya en sitios nuevos Sí que tengo que hacerlo Que tengo que ir pillando munición No sé si los que me acompañan pueden morir permanentemente, la verdad O simplemente van ayudando y descansando de vez en cuando cuando les hace mucho daño Y a bala pobre ni me estoy fijando tampoco, la verdad Explosivos van Te haré pedazos Ve, busca cámaras La entrada está ahí delante Nos vemos allí Ve tirando, me parece correcto Vale, algo No estoy mirando el mapa Exacto Esto es lo que tenía que mirar No estoy mirando el mapa y tendría que haber cosas de Typhoon por ahí Así que vámonos ¿Dónde es? Es ahí arriba Pero, vale ¿Por aquí? Esto me hace raro que no haya nada por aquí Un eco perdido o algo así Vale, esto me lleva... Ahí, creo Sí Los historiadores han aflojado las perras Así que me he comprado una nave nueva y ya estamos listos para partir ¡Se acabó, gente! Leda y yo nos vamos en busca del planeta de Necrotafello El mundo natal de los eridianos Si queréis podéis venir a buscarme Pero tened cuidado Porque si seguís los pasos de un gigante Es posible que piséis zurullos gigantes Aquí Typhoon de León, corto y cambio ¡Eh, Leda! ¿Sabes dónde he puesto el jamón? Vale Porque este me suena... No puede ser, ¿no? Que me haya saltado Uf, no lo sé Veo ahí sitios donde... Pero no, sería estar muy cerca Es que este suena al último Entonces no sé si por aquí a lo mejor me he saltado el... Otro Pero bueno Vale Vámonos No sé Al lío Quieto Ok, no sé por qué No me deja entrar, bien Los dos de Atlas se quedan a la puerta, ¿no? No sé Guau, guau, guau Lo que viene aquí, tío Ah, no, vale Es que hay más de Atlas sin parar Que llueva Vale, hay una radio por aquí también Que poder bloquear ¡Hombre, que me llueven! Vale Vale Igual hay mucha gente Pero hoy te estás flipando mucho Y yo estoy fallando y yo estoy fallando todos los disparos del mundo Un mini goliath Bueno, un mini goliath ahí que nos eche una mano también Creo que nunca había visto... No lo sé No lo recuerdo ver un mini goliath de estos Te veo Te veo Murió saltando Pobrecillo Vale, ahora miran el mapa Porque entiendo que la radio se verá, ¿no? Marcada por aquí cerca ¿O...? No había uno detrás del... Cambio Ese por ahí No me queda ni un coente No me queda ni un coente ¿Dónde está en inglés? No está... No está doblado este corte Uuuh, vaya tiraco que me acabo de sacar de la manga Estoy pillando algunas cosas épicas Debería echar un vistazo Lo sé Vale, a ver, una cosa ¿Por aquí hay una radio marcada en algún sitio? No, no No Pero muy lejos no debería estar Vale Lo que podía haber también sería una tienda Me vendría guay, la verdad Para vender ¿Por qué? Mmm... Aquí ya no, ¿no? Aquí parece que la radio ya ha parado Nada por allí Hijos de la cámara, número 13, bonito número No se puede entrar Vale, igual no se puede entrar porque es una salida, parece Sí, tiene pinta Que dará la vuelta Vamos a verlo O como mola Vamos a charlar, ¿me parece? ¿Muerte? Concedida ¿Más? No parece Vale, aquí es Lo del cofre, este es por aquí ¡Mil siete! ¡No! 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 1.007, 3.000 1.006, 2.000 3.000 ¿Piezas de Claptrap aquí? ¿Dónde tú? No lo he visto. Ah, vale Bastante, sí Para tu novia, tú, di que sí Vale, déjame que mi... Ahí arriba No, no Puedo subirme aquí No, no Y ahí no me dejas No, no me dejas, vale Que digo que no voy a tener Donde vender y tengo un montón De cosas ya, la verdad Pero bueno, sigamos, sigamos Eh, no, por aquí no No hay salida, sigamos para adelante No puedo atravesar el Creo que ahora puedo romperlo Aquí había... Sí Otra Tras Cuando te paras un poquito a ver la decoración Joder, con los locos estos, ¿no? Esto no, no Nada, ¿no? Claro, todo esto es en... ¿Sabes Dios cuánto heridio está gastando el otro Para poder... Darle caña a la luna Vale, yo disparando a los míos Porque, ¿por qué no? ¿Puedo? ¿Por qué no? Claro Ahogad a los saqueatámaras en vuestra propia sangre Si es necesario Me da igual cómo Pero hacedlo Vale, voy a quitarme esto De en medio Pues sí, todron Vale, lo tengo Vámonos Bueno, aquí ya está empezando a salir Gente suficiente ¿Te crees la hostia, no? Por favor, de nuevo Aquí eres mi segundo Lamentarán este día Vale, un momento de paz Para rapiñar algo, vale Que se vaya recargando el dron Me parece bien Vale, 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 vale Nada por aquí Nada tampoco Esto está cerrado Un eco Los siameses se encuentran a su sacerdote Atrás Atrás Putas alimañas Troy Son demasiados Ya habéis oído a la reina divina Volved o os mataré a todos Troy ¿Has visto cómo le han hecho caso al pavo este? Tú Tienes fe en mí, ¿verdad? Sí, reina divina Obedeceré tus órdenes Anda Eso es fabuloso Oye, Troy ¿Lo has oído? Al final esto va a funcionar y todo Vale, grandullón Ve a dar ejemplo con... Ese mismo Hazlo pedazos Como desees, reina divina Señor, usted tiene un futuro prometedor en esta organización Por tanto, le concedo el título de... Sacro orador Sí No te fallaré Ahora Poneos en fila, gusanos Uy, es bueno Y así es como ha conseguido el puesto Nuestro amigo El del escudo de altavoz Pero bueno, le matamos dos veces Así que creo que está bastante, bastante muerto No creo que haga falta el drone para estos, ¿no? Bueno, vamos de balas, ochocientas Vale, tenemos un montón para esto Así que Vale, esto nada Esto me mosquea, tío Porque me da la impresión de que puedo abrir las puertas Vale, ahora sí que lo necesito Dos mil y algo Ocho mil y no sé cuántos Vale, con esto abriremos la puerta No, nada, nada, nada ¡Guau! ¡Guau! ¡Gandullón! ¡Ven aquí! Porece un poquito Desintegrando Desintegrando, tú Que parezca esto el mandaloriano Dale escaña Mejor vete antes de que te hagas daño Detrás del camión, ¿no? Vale Vale, hay una tienda Vale, al menos llegará hasta la tienda, ¿no? Vale, van a salirme gentuza por aquí por en medio Supongo que ahora podré romperlo Pide a gritos que debería guardar aquí Bueno, a ver Voy a mirar la chatarra que tengo Y creo que voy a jugar un poquito más Aunque creo que debería aprovechar esto para guardar aquí Pero bueno A ver si tengo algo que cambiar Y... vale, no No, quedando lo que queda Igual no, igual no puedo parar aquí No puedo dejar el capítulo de hoy aquí A ver qué pasa Pues nada Nada de lo que teníamos me merece la pena Así que vamos a seguir con lo que llevamos Y a ver qué pasa, tú Porque aquí tiene que estar Alguien de los dos O los dos Suena a buen sitio para pegarse con alguien Vale, racha en la consagrada No suenas nada bien A por ella A ver si puedo alejarme Y cargarme a... Está desde lejos, tú Joder Joder, me recuerda a esa... Apocalipsis de los X-Men Así un poco de lejos y tal Entiendo que los Tinks están como minions Pero mira Que se entretenga con mi dron Y yo te mato de lejos Con mi super rifle Jacobs Si puedo, claro Que creo Que es que sí Au Voy, voy, voy Dame un segundo Ah, vale Que tienen... No me había fijado Que eran... Pensaba que eran estatuas random No, no Son sus estatuas De primera es este combate Bueno Me ha parecido facilón Con el rollo de siempre Como no te obligan a estar En la misma habitación Que el bicho consagrado En este caso, por ejemplo Uy, casi Pues claro Me pongo de lejos El dron que la entretenga Y es casi, casi fácil Pero... Vale, antes de empezar A girar válvulas Déjame que eche un vistacito Vistacillo por aquí Por ahí no puedo Anda Pero y como vosotros por aquí Loco Ya se ve ya Mira, mira Que pretensión más guapa Vale Y el otro lado Entiendo que es Lo mismo Y por cierto Y por cierto Al final Lo dicho Antes Supongo No lo sé O por aquí abajo Hay algo de Typhon de León O me lo olvidé por ahí Otro de los de Typhon de León Porque el último mensaje Que escuchamos de él Es que tenía pinta De ser como el último ¿No? El rollo Nos vamos Nos vamos a Necro Como se llame el sitio Hasta luego Y a ver si algún día Vamos a ese sitio A ese planeta Y le seguimos la pista No lo sé Ahí detrás No he mirado Vale Vale Más o menos Todo visto Así que vamos A empezar A quitar Las válvulas Estas Vamos a cerrar El grifo del heridio Literalmente Capullo Vale Está empezando a salir Es que no sé si van a Pensaba que la idea era esa ¿No? Que salieran enemigos Mientras giraban las válvulas Pero no lo sé Está mirando a ver Si había escaleras para arriba O algo Te duele un poquito A lo mejor Sí, vale Salen un par de consagrados Nazan el consagrado Te vas a poner a jugar Con mi dron Gracias No sé si por ahí Por la izquierda Había Otro más Si acaso Vamos a centrarnos En este Vale Mil ocho Dos Nada Mil nueve Mil ocho Nada Último Vale, vale, vale Luke el consagrado Nazan, Luke ¿Deberían decirme algo los nombres? Racha, el Nazan, Luke No lo sé No tengo el dron Necesito el dron Va por él Nada, es inmune Cuando tiene eso Es que es inmune completamente Corre, 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 corre Si me puedo poner Demasiado zoom No sé ¿Dónde está? Vale, iba a decir No No se está curando Al menos Cuando quieras Te quitas el escudo Yo te dejo Venga, que ya llega el dron Que llega el tren del dron A por él Justo Vaya puntería Que tengo yo también No sé si va por Entiendo que va por tiempo No porque me haya Acercado a él ¿No? No lo sé Voy Pfff Estaba pensando en dar la vuelta Cuenta ¿Cuenta? Aparece, ¿no? Pero bueno Tampoco es súper agresivo Así que A paciencia te gano yo Creo, colega La primera vez que se iba hacia el este de la cascada de Heridio Pensé que es que se curaría o algo Pero parece que no es así No 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 sé si me dio tiempo a soltarlo Vale Uf Uf No Y no había soltado el dron Yo pensaba que sí Uy Por los pelos A ver Esto me lo llevo Esto no Esto sí Y esto no ¿Estamos? Estamos, ¿no? Para abajo Vale Vale Sí, nada Hay que seguir Hay que seguir Esto no es nada, ¿no? Es todo basurilla Entiendo Bueno, aún así Darme un segundo, tío Voy a quitarme las cosas encima Prefiero ir respirar Ir ahí Vender Y bajar Vacío Va Sí, prefiero ir con todo Con toda la munición recargada Además Así que Así vamos con más Con todas las granadas Y munición al máximo Al lío A por Troy A ver si es verdad Que nos podemos cargar A este capullo La gran cámara Vale Antes de ir a por este Gran capullo En la gran cámara ¿Qué tenemos por aquí? ¿Por qué? Esto entonces ¿Qué tenemos aquí? Joder, qué susto Piñitos Sí, eso más o menos Eso más o menos Es lo que dice el refrán Más o menos Uy, uy, uy Cuidado con este Si antes digo lo de ir preparado Voy a tener que volver a la tienda Después de esto Pero Corre No, 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 no Esto Es como había que traer Todas las granadas del mundo Vámonos Vámonos Espérate Igual puedo subir y Saltar Vale, pensé que me estaba siguiendo Te enseñaré el poder De los dioses Tiameses Lo entiendo Las Tres granios Son mucho De incentivo La verdad es que no me He fijado en el Este Entiendo que tenía como Tres cabezas O algo así No puedo salir de aquí Siempre igual, tío Siempre son los mismos enemigos Los del No No, 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 no No me mates Vale, hay algo legendario En el suelo Ahora lo miraremos Estamos 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 Vale Pues bueno No era lo que pensaba Pero ok Rapiño todo Lo vendo todo Y nos vamos a la gran cámara Para que tenemos Una escopeta Bueno, para la pared de casa No sé si teníamos alguna ya O bueno Puede ser la escopeta Que podríamos probar Para matar a algo Para disparar Aunque sea una escopeta En algún momento Vale Porque la locura de A ver qué tal La escopeta Una escopeta de Hyperion No lo voy a Eso No lo voy a Llevar Pero decía Que antes de irnos Aquí A lo de la gran cámara Igual me hago Igual me hago El locurote De buscar Donde Es que no sé Donde puede estar El Lo de Typhon de León Que me falta Donde puede estar En una de estas Dos esquinitas Quizá Igual me doy la vuelta Y lo miro Estoy tan loco Como para hacer eso Yo creo que sí Sí, yo creo que sí Y es que probablemente No vamos a entrar En la cámara hoy Voy a Bueno, voy a ver Que tardo en encontrar esto Pero me da que no Que a la gran cámara Vamos mañana En fin Ya os voy pidiendo disculpas Pero bueno A ver A ver que encuentro A ver si encuentro esto O al menos Dejo esto visto Para No sé Porque me quito El peso de encima De ver si Una de estas esquinitas Está O no sé Pues no hay tanto mapa Pensé que sería aquí Pero no, no Era un asesinato Así que A ver A ver si lo encuentro Ostras Mira donde era Tío Justo al viajar aquí He visto esa esquinita Del mapa Que tampoco la habíamos mirado Y es que mira donde estaba Bueno, a ver Uy, bo Vale No, no, no No, no Muérete Gracias Claro, no había visto Esta esquinita para nada Nada, vamos a escucharlo Va Es el penúltimo ¿Dónde estará la triangulación? Aquí Taifón de león Toda una inspiración No podría haber elegido Un ídolo mejor Durante mi infancia Mi primer beso Fue con un póster de él Y mi primer Bueno Muchas cosas Ve a gozarlo Con tu botín A ver Porque tengo correos Que ver Y La triangulación Aquí ¿Dónde está? Uh, atrás Vale Voy a ir hasta allí Y luego vuelvo A donde La gran cámara Y me despido Supongo No lo sé Creo que sí Sí, sí O sea Sí Me voy a despedir Porque esa parte estoy viendo No voy a poderme Voy a tener que ir En fin Le sigo pidiéndoos disculpas Voy a pillar esto A ver qué cojo Y ya Nos despedimos Entiendo dónde Aquí Antes de entrar en la gran cámara Vale, tú loco Antes de irnos Que aquí En esta zona Eh, de la que estaba volviendo Antes de despedirnos por hoy Que tiene que haber una radio Porque la escuchamos además Y lo dijimos Pero no aparece marcada Aunque entiendo Que es aquí ¿Es ahí? ¿O dónde es? ¿Es aquí, no? ¿O no? Bueno, bueno Vale Vale Y acabo de gastar el drone Eh, vale Pero no aparece marcada Entonces no lo sé Pero sí que Debería haber una radio En algún sitio Pero bueno, ahora Entrémonos en lo que no hicimos En su momento Eh, colega No hay minions No me molas Un pelo Ah, bueno, claro Que si me atacas cuerpo a cuerpo Te haces daño con Te haces daño de radiación No me pegas cuerpo a cuerpo Que te haces daño Hay otro más por abajo No, hay alguien más Allí arriba, creo Vale, no Pues ahí no debe ser Pero la radio se escucha O sea que tiene que haber una radio Por aquí Que yo no Yo no vi en su momento A ver Vale Me he visto las escaleras Perdón No veo land Te he ido a por ningún sitio Este pobre se ha quedado Un poco bugueado ahí Me parece Vamos Lo digo Pero no sé Espérate Sí, míralo Tiene que haber ¿No? Vale Tiene que haber una radio Aunque no me la Marque ¿Dónde, tío? No, porque siempre Es la misma Tena ¿No? ¿O qué? Bueno, a ver Hay manera de llegar Ahí arriba O algún sitio Por aquí También estoy dando Por hecho que es aquí Pero Como no me aparece Marcado en ningún sitio No lo sé Ahí no puedo llegar Creo Aquí era lo de Entrar dentro Por lo del cofre rojo No Ahí no me deja subir Vale No lo sé Buah Es aquello, tío Es eso de ahí Buah Yo Bueno, en fin Ya estaba dando vueltas Por esta zona Por si algo no había visto Lo que me parece raro Es que no se haya marcado Porque es eso, creo Pero lo que me parece raro Es que no se haya marcado La antena tiene toda la pinta Y además, como veis Venía sin coche Ya venía caminando Para ver si Si veía Y iba a ser eso, tío De ahí Sí Joder, pues Bueno, claro No se marcó Porque no me acerqué Aquí, entiendo Sí, tío A ver Todavía no se marcó Ahora se marcó Bueno, a ver Nada, a ver Me ha servido para Total, como hoy Ya no me daba tiempo A continuar Y entiendo que irá por Troy Que, a ver No digo yo que no ganas Por ganas no será Uh, espérate Que no puedo subir ¿Cómo? Aquí Supongo A la tubería Y de la tubería para arriba Que por ganas no será Pero es que hoy Ya no me daba tiempo Entonces, pasando tú Para mañana Vale, no ¿Cómo lo hago eso? Vale, sí, sí, sí Es por aquí Es por aquí Vale Era por aquí Tú Lo que pasa El primer salto Lo hice mal, supongo Qué gustito da Que se pierda la señal Bien hecho, encantó Ahora vamos a darle a la gente Algo que escuchar Pues, gente Lo dicho Me vais a matar mucho Probablemente con mucha razón Porque no debería haberme parado Probablemente Al final, por cierto Ya pues esto lo he hecho todo ¿No? Sí, algo es algo Pero Pero me he dejado cosas Mira que yo solía ir ¿No? Lo que pasa es que aquí Claro, iba No iba a lo mejor Recorriendo todo el mapa Como suelo hacer yo En fin Que mañana Vamos a por Troy Sí o sí Porque lo dice la misión Encuentra a Troy Muchísimas gracias Por andar por ahí Gente, sed buenos Mañana continuamos En Borderlands 3 Nos vemos por los vídeos